¡Está padrísimo! ¡Qué bueno! Gracias. Pues te cuento. Lo que hago es recuperar la energía de elementos extraordinarios desaparecidos de algunas ciudades. Farolas. En el proceso pienso con fuerza en lo que significaron en su día, la aventura que fueron. Y trato de llevar ese riesgo y esa revolución a las decisiones de creación. Proceso violento, como todas las revoluciones. ¡Híjoles! Porque lo que ha sido especial sigue existiendo siempre.